Yo soy un pionero, una especie de, como me llamaba Guibur, armonizador de artes. Yo he sabido siempre mezclar a un intelectual con un muy popular, lograr que Silvino Campo diga que el tango era alegrarse de estar triste, que compusiera un tango, o con, bueno, Borges, obviamente, ya había hablado sobre el tango, pero la gente que nunca se había aproximado al tango, mezclarla. Eduardo Vergara Alema fue un gran artista, porque era un notable pintor y fue capaz de hacer un programa de televisión, la botica del tango, que fue la botica del ángel antes, con una manera distinta de enfocar el tango, porque él llevaba también músicos de jazz o de folclore, y pensadores y escritores, y entonces le daba al tango una relevancia y un refinamiento muy especial. Él era un creador, Eduardo Vergara Alema, un hombre diferente. Aprovechó como nadie el color, cuando el blanco y negro pasó a ser color, y él con los vestidos de las chicas, con la misma tela y el mismo diseño y dibujo que los chalecos de los varones. Una cosa delicada y refinada que no tuve igual. Siempre estuve en mucha relación, por ejemplo, con Susie Leiva, que era adorable, después el amor con la falasca, que dejó todo porque yo le permitiera hacer el repertorio que ella quería, una chica que fue realmente el ángel de la historia. Rosita Quiroga, una amistad maravillosa, y con libertad que fue realmente peleándonos. Yo empecé no queriéndolo hacer un traje. Me harté en la prueba de ropa, porque yo podía ser un peladito, y dije a Mestre, ah no, yo no la aguanto, no la aguanto. Y después terminamos siendo íntimos. Él era eso, sumamente espontáneo, y daba gusto, era un tipo sumamente exigente, pero a la vez tenía tanto gusto, que aunque no te dijera las cosas de la mejor forma, porque tenía su carácter, igualmente uno lo disfrutaba mucho porque aprendía. Al hacer la sastrería, ese escenario, el día que se abre, va Lola Membríves, que fue una de las últimas salidas, y se equivocó el carpintero. Lo ideal era tener el cuadrado para ver de cada lado, y lo hizo de punta a punta. Entonces lo que era un comedor de aquella época, que después había un lugar, que era el Salón Fumá, que decían, se convirtió en ese escenarito de tres metros y pico por dos y pico, y doña Lola, a lo que iba a ser la sastrería, que se vendían además antigüedades y cuadros, sube a esto y da los tres golpes y recitó, la Lola se va a los puertos. Estaba Miguel de Molina, estaba Není Marshall, que me había llevado un manojo de perchas, Mecha, Waldo de los Ríos, bueno, un elenco, Sábato, Bukika Lainez, todos los que yo había conocido durante toda mi vida, ese día estaban. Era una persona muy estudiosa de los temas, no era bailar por bailar, no era hacer un programa por hacer un programa, sino que tenía cada programa un armado diferente, o estaba dedicado a los artistas, o estaba dedicado a la radio, o estaba dedicado a algún personaje en especial, entonces era algo cultural. O sea, además de hacer el programa vos aprendías, y lo que tenía de particular era que todas las parejas bailábamos por cualquier lado siempre y improvisábamos. Y él hacía un programa armado seriamente, con vestuario, con escenografía hecha por él, vestuario hecho por él, todo, pero tenía un 50% de improvisación. El tiempo en la televisión, tenemos 7 minutos más, 8 minutos, 10, podemos hacer lo que queramos.